Y has comentado, ¿qué es lo que se llama el expresidente y senador Alvaro Díaz a esta hora de la delincuencia? Señor expresidente Alvaro Díaz, ¿usted qué dijo en el despacho aquí en la Fiscalía? Canal Capital, dirigido por el respectivo periodista, ha transmitido reiteradamente dentro de la parrilla cultural un video difamatorio contra mi familia y contra mi persona, realizado por Telesur. En este infundio coinciden también la dictadura de Maduro, el grupo terrorista FARC, el director de Canal Capital y varios de mis detractores políticos. Al decir que yo soy el criminal que asesinó a Robert Serra, Es ratificado que el director pone a Canal Capital al servicio del terrorismo, entre otras, por las siguientes razones. El periodista, hoy director de Canal Capital, violó un protocolo humanitario de liberación de secuestrados acordado por el gobierno que presidió la Cruz Roja Internacional, utilizó la violación para hacer un reportaje publicitario al grupo terrorista FARC. ¡Sinamarca! 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 ¡Sinamarca!